Bueno familia, muy buenas noches, bienvenidos a este primer aniversario, Primate Remember, una fiesta de calidad. Ahí teníamos familia abriendo sesión a DJ Games. Y seguimos, seguimos repartiendo musicón aquí en este primer aniversario, en cabina familia, dos de los vuestros, DJ Julius y DJ Luca. ¡Suscríbete al canal! 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 They're feeling so proud How on earth can they survive Let me know in time 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.